Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están señoras y señores? Es tiempo de la tribuna de los pueblos, es tiempo para debatir en horas para el inicio de la campaña electoral que nos llevará hasta las elecciones europeas del 25 de mayo. Hoy se ha abierto el plazo para que los ayuntamientos de nuestra tierra puedan presentar sus proyectos incluidos en la convocatoria de subvenciones del Plan de Fomento de Empleo Agrario, el Profea o conocido como Antiguo PER. Ahora los ayuntamientos disponen de un mes para presentar propuestas generadoras de empleo que suman para nuestra tierra un importe de 3 millones de euros. También se abre el plazo para presentar proyectos del programa de garantía de rentas, otra cantidad que el Gobierno de España a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social mantiene respecto al año pasado y que asciende a 16 millones de euros. El objetivo es la contratación en todos los municipios de la provincia de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios. En nuestra tierra viene dejando anualmente 260.000 jornales. La cuestión es la siguiente, ¿realmente estos programas generan empleo? ¿Qué repercusión tienen para nuestros municipios? Pues de ello vamos a hablar y debatir con nuestros contartulios, que nos acompañan Juan María Ruiz, que es el alcalde de Torre Blasco Pedro. ¿Qué tal? Bien hallado. También tenemos con nosotros a Bartolomé Cruz, que es concejal de obras, mantenimiento y una red de aila de delegaciones en el Consistorio Baezano. ¿Qué tal? Bartolomé. Y Juan Diego Riquena, que es el alcalde de Santi Esteban del Puerto. Bien hallado. Bien, iba a estar con nosotros Izquierda Unida Úbeda, pero a última hora se ha presentado un inconveniente, problemas de agenda no pueden estar, así que quedan excusados. Y comenzamos hablando de este programa, del PER, de los proyectos que tienen nuestros municipios en el caso de Torre Blasco Pedro. Juan María. Bueno, en el caso de Torre Blasco Pedro, decir que, bueno, que el PER realmente soluciona bastantes problemas a lo largo del año, porque no solamente se, aunque el empleo suele ser de 15 días para lo que son los peones y un mes para los oficiales, realmente esto es una inyección que viene bastante bien para los municipios que son más pequeños, que desde luego no hay otra opción de trabajo. No obstante, la verdad es que, aunque es una cosa que es buena y sigue siendo buena, porque yo creo que esto se creó para mantener a la población que no se moviera del lugar y que de alguna manera se podía tener allí su asentamiento. Lo cierto es que, hombre, también llevamos muchos años, son 35 años y por suerte y por desgracia el PER se sigue manteniendo en Andalucía, se sigue manteniendo en Extremadura y en ningún otro sitio más. Es decir, que yo creo que en 35 años, aunque es cierto que es una inyección para los pueblos pequeños, pero también tiene una desventaja, que yo creo que en 35 años ya tenemos que haber superado esta etapa y de alguna manera que este dinero viniera enfocado de otra forma y de otra manera. ¿Estamos enquistados, Juan María? Pues sí, yo creo que sí, porque después de 35 años Andalucía sigue igual en ese sentido, ¿no? Estamos en el mismo sitio, de la misma forma y si echamos atrás, por ejemplo, mi pueblo, que antiguamente hace ya muchos años que la gente apenas se movía, pues hoy día está la gente manchándose en la vendimia, manchándose a Francia y a algunos otros sitios, ¿no? Yo creo que tanto los gobiernos, todos los que han estado gobernando, creo que 35 años ya se tenían que haber dado una respuesta y que Andalucía, siempre que leemos este Real Decreto 939-1997, en el que siempre nos dice que Andalucía es Extremadura y somos la zona deprimida de España, yo creo que ya es hora que esto lo hubiéramos superado. No obstante, lo que hemos estado diciendo, creo que es una inyección para los pueblos pequeños, puesto que no tenemos otra opción, no creo que se resuelvan muchos problemas porque son 15 días lo que la gente trabaja y con 15 días que ganan 400 y pico de euros o 500 euros, con eso no se soluciona absolutamente nada. Pero bueno, no obstante, todo lo que sea y todo lo que llegue, bienvenido sea, aunque este dinero se pudiera invertir de otra forma, teniendo en cuenta que es lo que estás comentando antes que estamos hablando, entre unas cosas y otras, de alrededor de 19 millones de euros. Sí. ¿A Torreblasco Pedro cuánto le correspondería? A Torreblasco Pedro le corresponden unos 200.000 euros de mano de obra y unos 80.000 euros aproximadamente de materiales. Que esta es otra de las cosas que también tiene su ventaja, pero el PER se podría aprovechar de otra manera, si hubiera menos mano de obra en alguna forma y de alguna manera más materiales. Porque ocurre una cosa, que el PER está creado de alguna manera para que la gente se quede sentada o para que limpien, porque cuando los materiales te los gastas muy rápidamente y una vez que te los has gastado, pues prácticamente la gente lo único que hace es mantenimiento y limpieza de lo que es el pueblo, ¿no? Y entonces nos corresponde esto y en cuanto a generadoras de empleo, pues ya depende de los proyectos que se quieran hacer y depende que se aprueben o no se aprueben. Porque eso, mientras que esto es del PER normal de una forma directa, los generadores de empleo, pues eso va dependiendo del proyecto que uno presente. Bien, pues hablaremos de esos proyectos. Bartoli o Bartolomé. Bartoli es porque te conocemos así de forma cariñosa. Los que más me quieren me llaman Bartoli. Mi familia, mi madre... Sí, sí, muy bien. Pues, bueno, introducía un elemento, Juan María, que decía que hasta alturas con el PER que chirriaba un poco. El PER es necesario y principalmente por una cuestión. El PER es necesario y sobre todo, como por ejemplo el año pasado hubo una campaña de aceitunas, pues muy mala, pues es necesario porque es un complemento, no solamente de renta, sino para llegar a las 35 peonadas que se exige para poder cobrar el subsidio agrario. El PER, dependiendo del número de afiliados a la seguridad social en el régimen especial agrario que haya en cada municipio, pues viene una cantidad u otra. En Torreblasco, Pedro, como ha dicho, o me ha dicho su alcalde, viene unos 270.000 o 75.000 euros entre jornal y materiales, y en Baeza solo contamos con 175.000. Nosotros, la idiosincrasia de Baeza y sobre todo de la agricultura, pues hay muchos más empresarios agrícolas que trabajadores agrícolas. Y por eso tenemos una cantidad... Bastante menos, ¿eh? Bastante menos, a pesar de tener una población mucho mayor. Lo que nosotros destinamos y procuramos es que ese dinero que viene, pues se emplee para dar el máximo de jornales posibles. Y como bien se ha dicho, pues hay una cantidad pequeña para los materiales. Nosotros desde el ayuntamiento, sabedores de esta situación, pues lo que hacemos es inyectarle un poco de dinero para lo que es el material de las obras que nosotros ejecutamos. Nosotros principalmente lo que destinamos al PER, pues son desde arreglo de acerados, acerados nuevos, adoquinado de calle, aparte de la limpieza y del broce, porque muchas de las personas que están afiliadas al régimen especial agrario por cuentas ajenas son mujeres, y lo que necesitamos, pues, es al de broce de la ciudad y a limpieza general de la ciudad, porque normalmente sale un porcentaje más alto de mujeres que de hombres. Esto funciona, que viene a través de una oferta genérica que se solicita al SAE, y ellos nos lo mandan. Tienen unos criterios de selección, que nosotros los ayuntamientos ahí no participamos para nada, y nos mandan, pues, en cada 15 días, pues nos mandan las personas que dan el perfil de esa oferta genérica, que son demandantes, vamos, son afiliados al régimen especial agrario. Sí, el sistema es siempre el mismo, ¿no? El sistema es el mismo desde hace mucho tiempo. En Baeza viene muy bien, porque aparte del plan de empleo de la diputación, del plan de empleo que tenemos propio desde el ayuntamiento, que este año estamos debatiendo a ver si podemos reanudarlo nuevamente, pues, entran, se hacen unos 200 y poco contratos. Nosotros tenemos una característica con la regla de Torre Blasco y Pedro, nosotros están, los peones están 13 días solamente, y la idea era ampliar que se pudiera dar más contratos, hacer más contratos. Estamos desde un lunes hasta un viernes, pasando por un fin de semana, y el sábado como vacaciones. Ahí ahorramos dos días en cada contrato, y con eso, pues, hemos conseguido unos 20 y tantos contratos más. Bien. Juan Diego, el PER, en Santistivan, el antiguo PER en Santistivan del Puerto. A EPSA, Profea, Pefea, tanto eufemismo lingüístico, y a mí me pasa como a vosotros, llamadme romántico, pero me gusta llamarlo PER, el plan de empleo rural, y lo digo en conocimiento y en conciencia. Para mí el PER es un instrumento valiosísimo para los ayuntamientos y necesarios para los pueblos de Andalucía. A pesar de todas las puntualizaciones, que si quiere después se le pueden ir haciendo, porque hay muchísimas puntualizaciones después de 30 años de funcionamiento, cuando uno tiene, o cuando un instrumento tiene esa edad, pues tiene, se les conoce las virtudes, pero también se le conocen muchísimos defectos. Para mí decía que era un instrumento valiosísimo, sobre todo más en la zona donde nos toca vivir, y por la definición de por cómo surge este plan de empleo rural, y cuanto más estacional es el trabajo, cuanto más monocultivo tenemos en la provincia de Jaén, tanto más se hace necesario este tipo de planes de empleo. Pero además también es importante, no solamente para los trabajadores, sino también para los ayuntamientos, obras emblemáticas en cada uno de los pueblos de la provincia de Jaén, en Andalucía, tienen el sello del PER, se han hecho con fondos del PER, con materiales del PER, y con trabajadores del PER, con trabajadores agrícolas, que en cierto modo el desempeño de ese trabajo, esa empeorada, esos 15 días para los trabajadores agrícolas, o ese mes para los oficiales, pues han ayudado a construir el pueblo. El ciudadano que de manera rotatoria a lo largo del tiempo va trabajando en esas obras, pues oye, al final de su trabajo puede mirar hacia atrás y decir, esta obra la hice yo, obras importantes algunas son menos importantes, o algunas forman parte del mantenimiento rutinario del municipio, pero algunas obras importantes, si es cierto, que han sido construidas por trabajadores de la localidad, que han estado en el régimen especial agrario y han salido a trabajar a través del plan de empleo rural. Eso ayuda a construir municipios, eso ayuda a crear identidad en los municipios, eso ayuda a que el ciudadano se sienta identificado con los municipios, y eso al fin y al cabo ayuda a respetar nuestro patrimonio urbano. Por tanto, considero que es muy importante. Nosotros en el municipio, además, tenemos un municipio que su identidad es la que es, si es que se tiene carácter rural, tenemos un montón de trabajadores agrícolas, por la peculiaridad que tiene el reparto de la tierra en el propio municipio, y al fin y al cabo, pues bueno, recibimos una importante cantidad de dinero para la gestión de las dos subvenciones que van adscritas al Plan de Empleo Rural, al PER, al acuerdo, a la EPSA, digamos, y bueno, y sirven también no solamente para construir el pueblo, sino también sirven para un pequeño complemento, un pequeñísimo complemento a la renta del trabajador, y no solamente eso, pues también para aportar la cotización de sus jornadas reales de trabajo dentro del municipio. Por tanto, sí que es cierto que lo recibimos, pues, ciertamente con alegría. Es algo que ya está ahí, que sabemos que está ahí, y que además, pues bueno, el PER, nosotros desde el tiempo en que llevamos en el equipo de gobierno, en Santistán del Puerto, el PER lo hemos convertido en una filosofía, en una filosofía de construcción urbana. Como sabemos que va a estar, y como te permite planificar tus años futuros con este PER, pues intentamos diseñar un PER que no solamente sea el propio del año, sino construirlo a lo largo de, pues, de una legislatura, e incluso dejar una filosofía de futuro para construir nuestro municipio. Por tanto, es completamente positivo, con todos los matices que son muchísimos, muchísimos matices. El alcalde de Torre Blasco Pedro, por ejemplo, después de 30 años, de 30 años, hablaba de PER. De 30 años, claro, es que abundamos un poquillo, porque intuyo que el alcalde con eso lo que quiere decir es que ya se tenía que haber avanzado de otra forma, ¿no? Hombre, es que yo creo que está, lo he dicho antes, todo el dinero que venga a un pueblo está bienvenido. Ahora, que digamos que nosotros es lo que queremos para nuestra tierra y para nosotros, yo estoy totalmente en desacuerdo. Y que digan que eso soluciona la papeleta a un trabajador cobrando 450 euros, yo me río, que se lo pagan un día, un mes de agua y de luz. Yo creo que ya está bien, es decir, que el PER, si no viene para hacer, y nosotros todos los municipios somos, no estamos beneficiando de hacer lo que has comentado mi compañero, hacer su edificio, hacer sus cosas, pero que yo creo que el objetivo de Andalucía no debe de ser eso. El objetivo de Andalucía debe ser algo más. Y porque cuando el resto de España está funcionando sin PER y cuando el resto de España se le está apoyando a los trabajadores, y lo puedo decir porque he estado viviendo un montón de años en Cataluña, donde allí los payeses están apoyados al 100%, y están desde los productos que se venden a los productos que se compran apoyados al 100%, que hablemos todavía aquí del 35% que está viniendo muy bien y que los felicitemos porque recibimos el PER todos los años, yo creo que eso de verdad no es tener ni querer una Andalucía, como por lo menos yo la veo, que no debe de ser una Andalucía subvencionada en absoluto, porque es una Andalucía que es muy rica en todos los territorios y en todos los aspectos, y es muy triste que después de 35 años, yo que particularmente vivo en un pueblo rodeado de Vegas, donde han venido compañeros míos de Cataluña, y cuando han visto me han dicho aquí no puede haber paro, porque está rodeado todo de Vegas, y que esté todo sin cultivar porque los productos agrícolas no valen, cuando allí se puede construir cualquier cosa que se construya en Torre Blasco, pero que estoy hablando todo de Vegas, daría trabajo absolutamente a toda la provincia de Jaén, y que sigamos diciendo que el PER es una solución, o que el PER es una ayuda, no, el PER es una ayuda, el PER para mí es una deshonra, el PER para mí es una deshonra, que se está dando y que se da y que tenemos que cogerlo, pero que esas no son las aspiraciones ni que tenemos que tener los andaluces, ni las aspiraciones que tenemos que querer, yo quiero para los andaluces y para mi gente unos puestos de trabajo fijos, no quiero 500 euros, no quiero 500 euros, quiero un puesto de trabajo que puedan salir, que puedan entrar, que puedan vivir, y 35 años son muchísimos años para que sigamos siendo un pueblo todavía subvencionado, y eso es lo que yo pienso, y desde luego es que yo que estamos viendo a los alcaldes y vosotros que estáis viendo todos los días conmigo esto, veis que esto no soluciona absolutamente nada de nada, si construimos, pero la gente, que es lo importante, no las construcciones, ni todo lo que se hagamos los pueblos, lo importante es la gente que viva dignamente, esto es indigno totalmente lo que se está haciendo, bienvenido el dinero que venga, encantado el dinero que venga, cualquier euro que venga, cualquier euro que le llegue a un trabajador, pero 35 años, como he dicho antes, son muchos años para seguir manteniendo esto, un chiste. Bartolo. Pues, hombre, yo estoy en parte de acuerdo con el alcalde de Torrebrajo, Pedro y en parte no. Nosotros, Cataluña ha subvencionado otro tipo de industria, otro tipo de empresa, y lo que no estoy de acuerdo es que cuando sale algún político de Cataluña criticando que los andaluces, que somos unos vagos, que estamos subsidiados y demás, a mí me da muchísimo coraje porque este es un pueblo trabajador, este es un pueblo donde tiene muchísimas riquezas y en parte pues el alcalde de Torrebrajo Pedro lleva razón porque tenemos unas riquezas que están quizás infrautilizadas. Las vegas desde que nace es el Guadalquivir, desde que nace y empieza con las vegas por Villacarrillo, Mogón y demás, hasta que desemboca o se une con Mengibas, pues hay unas vegas que son. Lo que pasa es que creo que no se ha dado con el cultivo que sería rentable y que generaría tanto empleo como todos estaríamos ilusionados en que eso fuera. Yo recuerdo hace tres o cuatro años en las vegas del Puente del Obispo, que es una pedanía nuestra, pues de Baeza, pues ahí empezaron a cultivarse el ajo y ayer, antes de ayer, leí un artículo que ya está por debajo del umbral de rentabilidad la producción de ajo. Yo creo que cuando un producto es rentable, todos se van a ese producto y ahí desde la administración pública, desde la Junta de Andalucía, desde la Diputación y desde el gobierno central, pues deberían de regular para que no pasaran esas cosas. En Campillo del Río existía una cooperativa muy importante también de productos hortícolas, de espárragos y demás y claro, todos se fueron al mismo producto, monocultivo, y al final lo que pasa es que lo echan abajo porque hay muchísima más producción que la demanda. Y luego si ya abrimos la frontera sin aranceles, como está ocurriendo ahora, y vienen de otros donde no hay todas las inspecciones de sanidad que debe haber, los sueldos de la mano de obra en esos países, pues son muy bajos y es imposible competir. En Marruecos, ahora han abierto las fronteras para que pueda venir el aceite de Marruecos y no pagan aranceles y allí un trabajador de Marruecos que lo conozco, venía aquí a la aceituna y preguntaba cuánto estaba el jornal allí y el jornal allí estaba en 5 o 6 euros, el que más podía que habrá 8 euros al día. Eso es imposible competir con esa mano de obra produciendo aquí lo que producimos. Entonces lo que habría, lleva razón el alcalde de Torre Blasco, Pedro, que deberíamos de hacer unas miras para que conseguir que la gran riqueza que tenemos en Andalucía porque es un pueblo rico, tenemos unas tierras fértiles, tenemos agua, tenemos sol, habría que hacerlo de una forma que esto fuera rentable. Pero como esto a día de hoy no es posible, yo se apuesto por el PER, porque si echamos, o si los trabajadores, la mano de obra, echan una campaña como esta de 40, 70 jornales de aceituna, se le ayuda un poquito con estos 15 o 20, que normalmente hay varios familiares que lo cobran, más luego el subsidio que cobran, que es una miseria también, que cobran 400 y pico de euros durante seis meses. Si esto también, pues es un complemento de renta, que lo que hace es que no emigren y cuando llegan campañas, como es la campaña de la aceituna, pues podamos tener mano de obra de aquí. Yo estoy de acuerdo en que deberíamos de estudiar entre todas las administraciones para potenciar nuestra riqueza, pero el PER es necesario. Cuando decía Bartolo que no podía ser, ¿por qué? ¿Por qué no se invierte en nuestra tierra? ¿Por qué? Pues no sé, porque creo que la agricultura, y sobre todo en la provincia de Jaén, nos hemos dedicado, incluso esas vegas, se han dedicado a sembrar las de olivo y ahora las están arrancando. Ahora se están dando cuenta los agricultores de que hay otros productos alternativos. El otro día había una reunión por la comarca de Santisteba del puerto, por Nava de San Juan, si no recuerdo mal, que quieren sembrar pistachos. En Baeza han sembrado caquis, han sembrado almendros, y están haciendo otra alternativa. El olivar en la vega no se da, principalmente porque estaba sembrado por algodón, y el algodón en la tierra ha dejado el verticilio, y el verticilio se carga el olivar. Ya se están dando cuenta los agricultores, los dueños de esas, y están sembrando otras. La Diputación ha apostado firmemente por la diversificación de los productos agrícolas en la comarca, en la provincia de Jaén, y hay gente que está arrendando tierras y haciendo otra producción. Nosotros, desde el Grupo de Desarrollo Rural Jalas, hemos estado trabajando también. Tenemos lo que es los vinos de Torre Perugil, que está integrado dentro de una IGP, una Indicación Geográfica Protegida, y hemos trabajado para que se amplíe y se siembre viñedos. En Baez hay personas que están interesadas, han sacado una línea de subvención específica para el viñedo, y es por ahí por donde tenemos que apostar, por diversificar, que no sea el monopolio de la olivar, y las vegas, que son muy ricas, pues que de una vez por todas se dejen de estar infrautilizadas, que están infrautilizadas las vegas. Juan Diego. Cuando yo me posicioné al principio, lo hice en base a la definición del Plan de Empleo Rural. Decía que era un Plan Anual de Inversiones de Empleo Rural, aprobado en 1984, dentro de un paquete de medidas, de ayudas al medio rural, andaluz y extremeño, un programa anual de inversiones en los municipios rurales, y eso lo apoyo y lo defiendo. Luego estaba la otra parte, que es la de Junta de Subsidio Agrario, y luego las otras matizaciones, que hay tantas que se pueden hacer, es la de vamos en la buena dirección y el PER es lo que necesitamos. Pues lógicamente no podemos estar en la buena dirección, porque Andalucía sí que es cierto que tenemos una tierra inmensamente rica, pero el PER se origina, y bajo mi punto de vista, se origina bajo un pequeño engaño. Yo en el 84 era bastante pequeño y no lo podía saber, pero sí es cierto que lo puede intuir. Aquí nosotros formamos parte de una reconversión industrial en España, que en Andalucía se hace hacia la baja, pues esto que hay que recordar, que el subsidio agrario en aquella época era el 75% del salario mínimo interprofesional, ahora está en torno al 80% del salario mínimo interprofesional. No te da casi ni para comprar tus bienes más esenciales de vida. Y si tú analizas realmente qué es lo que hace el PER en un municipio tan eminentemente rural o tan eminentemente agrícola como puede ser el mío, es decir, yo me fijo en aquel trabajador agrícola entre 18 y 50 años aproximadamente, que sus rentas anuales netas son 6 meses a 426 euros al mes, 2.556 euros. 50 días de trabajo en la aceituna y 5 o 6 días esporádicos o 10 días esporádicos que haga entre trabajos complementarios del campo, que por cierto están tan damnificados, ya la cura se hace con un tractor y un botón, está el tema de las pestugas con una cuba a tres pestugas a la oliva, la corta la hace un año o sí y otro no, y tal y igual, que se están reduciendo tantísimas jornadas en el campo, donde antes había 90 días de trabajo, ahora apenas se llega en una campaña tan excelente como la que hemos tenido, 50, 55, 35, 40 aproximadamente, eso 55, 60 jornales de media para una mujer perfectamente, a lo mejor un hombre sí que puede aportar más trabajo o más jornales en el campo, le da una renta aproximadamente 2.750 euros al año y luego esa parte que también te establecía el plan de empleo rural, ese plan de inversiones, que también es un pequeño aporte, aproximadamente una quincena son 598, 600 euros en la mayoría de los municipios, es decir, y sales cada dos años, dos años y pico, que es lo que viene, la turnicidad que tiene esto, podemos decir que al año serían 300 euros, pues lógicamente la renta neta anual de un trabajador agrícola son 5.600 euros, y si desde los poderes públicos ambicionamos quedarnos con eso, lógicamente estamos cometiendo un error garrafal absoluto, y no vale conformarse como nos quieren hacer parecer, que si la mujer, el hombre y un hijo de 16, 17 años cobran los 3, 5.600, 6.000 euros, es que tiene una renta familiar de 18.000 euros, que sale un sueldo muy digno, que tal y lo cual, no es así, no es así, nosotros tenemos que ambicionar a que todos los miembros productivos de la familia puedan tener acceso al trabajo, ahora viene por la otra parte, siempre ha estado en la polémica, siempre, siempre, tanto en Cataluña, que también yo denosto esas declaraciones, y quiero recordar aquellas de Durán y Lleida hace un par de años, en las que decía que si Gandulas, que si tal y igual, yo, bueno, lógicamente produce el rechazo más asobluto, pero sí es cierto que el PERA ha estado en la polémica, de decir, oye, es que si tú te damos un subsidio, que tal, que se vive bien en los pueblos, pues parece que crea la inanición del trabajador, que la gente no la motiva a trabajar, le pierde la esperanza, y tal y igual, yo puedo decir que en el municipio, salvo algunas excepciones, pues hay gente que es hipertrabajadora, pero sí es cierto que no encuentra otra manera, dos preguntas que debe hacerse, no encuentra otra manera de buscar trabajo porque no lo hay, o porque realmente las condiciones que se están produciendo en los municipios de interior de Andalucía no dan para producir más trabajo, porque yo te puedo decir, yo no vivo en Cataluña, he vivido en otras comunidades autónomas, es cierto, pero yo te puedo garantizar que la tierra que tiene Santistán del Puerto es exactamente igual que la que tiene cualquier ciudad de Castilla-La Mancha o del interior o de Valladolid o de Castilla y León, somos exactamente iguales, con nuestras peculiaridades en cuanto a la infraestructura de transporte y demás, pero tenemos el mismo suelo, tenemos las mismas posibilidades, hay personas exactamente iguales, es decir, que tendríamos que tener el mismo capital humano y las mismas posibilidades en el terreno para poder invertir de igual manera. ¿Por qué no se ha producido? ¿Es todo achacable al plan de empleo rural? ¿Es todo culpa de este PER que como alguien, o se dice frecuentemente, crea inanición, desmotivación del trabajador que prefiere quedarse en su casa? No prefiere quedarse en su casa. Prefiere quedarse en su casa si su renta exclusivamente es 5.600 al año. O sea, si junta mayor renta de 5.600 al año. El trabajador agrícola que con 5.600 al año se quede en su casa pasa hambre. Y el que no, se busca la vida. Y se busca la vida y la tenemos relegada a que se busque la vida en el NIS, pero que se busque la vida en la Vendimia, que se busque la vida en la FESA, que se busque la vida en otros trabajos agrícolas. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos falta? ¿Cómo se puede motivar mejor la creación de empresas? Yo, desde luego, sí pienso que a golpe de decreto no se crean empresas porque aquí ya vivimos en una comunidad que está muy intervenida institucionalmente por las administraciones que nos han gobernado la mayoría del tiempo y no se ha conseguido el efecto que estábamos buscando, que era un poco una apertura lógica al mundo empresarial que es el que puede crear empleo. Y es donde tenemos que trabajar. Muy bien. Juan María. Bueno, vamos a repetir más o menos lo que estaba comentando antes. No, no matiza. 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 No matiza. No matiza. No matiza. Sí, voy a matizar algo que cuando se hablaba de Cataluña y se habla, por ejemplo, desde Cataluña hacia Andalucía como que se haya una economía sumergida, yo no he visto más economía sumergida que en Cataluña. Es decir, yo estaba viviendo allí y cada casa era una fabriqueta donde allí todo el mundo trabajaba y yo recuerdo que nosotros quedamos funcionarios que íbamos a trabajar en el juzgado. Allí no había nadie su máquina ganaba tal vez que de funcionar. Por lo tanto, es decir, yo totalmente en desacuerdo con la opinión que cualquier catalán pueda tener con respecto a nosotros. Eso ya de antemano. Yo no hablo de eso, yo hablo de nuestra gente, hablo de nuestra gente de Andalucía y hablo sobre todo que yo creo que, bueno, que lo que he comentado antes, que el PER está muy bien pero que no es suficiente. En cuanto a los 5.000 y pico de euros que dice nuestro alcalde de San Sistema, nuestro compañero, eso está muy bien, pero ahí hay que quitarle todos los meses cerca de 90 euros que hay que quitarle que tiene que pagar cada trabajador que tiene que pagar porque son 6 meses lo que cobra los 400 y pico. Las cuentas estaban hechas neto después de descontar los 86 euros de la Seguridad Social. Que no es tanto como eso. Lo que sí lo quiero decir, mira, que yo no sé, yo creo que vosotros igual que yo, cada uno tenemos nuestra idea, nuestra ideología, pero que tenemos que tener claro y yo creo que todo eso lo tenemos claro y sobre todo todos vamos a coincidir en una cosa aunque defendamos lo contrario. Yo creo que Andalucía la situación que tiene ni se la merece ni debe de estar aquí. Eso de entrada, después de 35 años. Vosotros supongo que igual que yo pues viajamos a cualquier sitio, viajamos a Sevilla, viajamos a Cádiz, bajamos a Málaga, bajamos a cualquier sitio y cualquier sitio de los que bajemos si os puedo decir que los andaluces no hemos convertido en los camareros de Europa. Todo lo que veis por ahí son ingleses, alemanes, de todos los sitios y nosotros somos los camareros de Europa. Esa es la realidad de cuando viajamos por ahí y yo supongo que como yo eso a nivel andaluz y a nivel del paro exactamente igual. y yo creo que nosotros podemos defender una postura o podemos defender la postura que queramos. Pero esa es la única realidad que tenemos en Andalucía. Y no nos demos más vuelta ni a una cosa ni a otra porque mientras que estemos justificando esta serie de cosas de los paros que están más que justificados porque yo creo que a cualquier persona que le dé un solo céntimo lo justifica y está bien justificado, yo creo que como andaluces nosotros eso no podemos quererlo. Y desde luego nos podemos estar de acuerdo no con el PED que sí estamos de acuerdo pero no con que esto subsista después de 35 años. Marta Dolomé, una última reflexión para el tiempo final. Yo estoy de acuerdo que Andalucía tiene unas riquezas que son inmensas. Tenemos un rico patrimonio cultural como las dos ciudades Uyda y Baeza Granada, Córdoba, Sevilla. Tenemos una costa donde tenemos una de las mejores playas que hay en España y tenemos una tierra que es de lo que estamos hablando que yo discrepo con el alcalde de Santa Esteba de que sea igual esta tierra que la de Castilla-La Mancha o Castilla-León esta tierra es muchísimo más fértil tiene agua estamos en cabecera del río del río más importante de España del Guadalquivir y tenemos sol que también es necesario para que se den unas buenas producciones. Si es cierto que ahora con con el cambio climático pues cada vez estamos con más dificultades porque la estacionalidad va variando pero que estamos tenemos una tierra muy rica y esa tierra rica hay que explotarla y hay que explotarla y bien para que el perro desaparezca pero cuando tengamos suficientes recursos para poder vivir de ella. Juan Diego contigo concluimos No, puntualizar no me refería a la fertilidad de la tierra y tampoco es necesario en Almería tiene un desierto y produce produce hortalizas para media Europa puntualizando cuando querría decir eso lo único que quería decir es que no existen diferencias en cuanto a la posición a la tierra o a la ambición de que pueda tener el capital humano a la hora de construir o sea a la hora de industrializar y desarrollar el territorio a eso a lo que me refería y voy a ir a un poco por justificar o intentar justificar el asunto del nulo o poco desarrollo que ha habido industrial en nuestra zona y si era hecha cable a Alper o no y ya por concluir porque veo que tenemos prisa pues decir que por supuesto que coincidimos Muy bien Bueno pues hasta aquí nuestro tiempo dedicado al Per a la antigua Per muchísimas gracias y a ustedes también gracias por estar ahí y a ustedes también